Recordando al hombre del overol con Jimmy Salgalor Chico Che hoy esta copla pues te sigo recordando Al compas de este ritmo que todos están bailando Tu tocabas macorina que popó y de quenchón Todo lo que componías era puro corazón Tu ritmo era incomparable, calencioso y sabrosón Donde el chico Che tocaba, ahí se armaba el vacilón Todo el mundo te quería, pues eras a todo dar Ese estilo que tenías, nos ponían a bailar Tú tocabas macorina que popó y de quenchón Todo lo que componías era puro corazón Tu ritmo era incomparable, calencioso y sabrosón Donde el chico Che tocaba, ahí se armaba el vacilón Y la gente le gritaba, otra otra sin parar Mientras el chico Che tocaba, todo el mundo a bailar Y la gente le gritaba, otra otra sin parar Mientras el chico Che tocaba, todo el mundo a bailar Toca macorina que popó, toca macorina que popó y de quenchón Todo le pedía que tocaras el cañón Chico Che nos complaceó Y ahora está en el cielo, su ritmo nos dejó Pirolín, pirolim, 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 po, po ¡Uh! Sa, 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 sa ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y muévelo, muévelo rico! ¡Con Jimmy a gozar! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Aquí, aquí, aquí! Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la Coteña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciado Y se fueron juntas al zangoloteao Una iba perfumada y la otra a petosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Calle te mejor mejor 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 Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba Catula le gritaba Quiebrate nomas tantito Las dos lo reboleaban Y prendían la mecha Y la gente gritaba Esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Calle te mejor mejor Calle te mejor mejor Calle te mejor mejor Hey 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 ¡Fuego! ¡Jijá, jijá, jijá, jijá! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Jijá, jijá, 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 jijá! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Jijá, jijá, 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 jijá! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Jijá! Tan bonita que te mira, con tus botas y estos jeans Con tu camisa rayada y ese cinto color gris Tan bonita que te mira, con ese sombrero gris Con el pelo recogido, pronto dime ya que sí Tan bonita que te mira, cuando te veo pasar Vestidita con tribu esta, como me haces suspirar Tan bonita que te mira, con tus botas y estos jeans Con tu camisa rayada y ese cinto color gris ¡Jijá, jijá, 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 jijá! ¡Vamos para Guachula! ¡Vorida! ¡Ah, con los compadres, Pemo y Nacho! ¡Jijá, jijá, jijá! Tan bonita que te mira, cuando te veo pasar Vestidita con tribu esta, como me haces suspirar Tan bonita que te mira, con tus botas y estos jeans Con tu camisa rayada y ese cinto color gris ¡Jijá, jijá, 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 jijá! ¡Nos vamos al rodeo! ¡Jijá, jijá, jijá! Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche, se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablar orilatoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche, se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchame bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas el chismoso Te puedes quedar sin plumas por hablador orilatoso Perico comadero Y ahora vamos a bailar con Mariela la parrandera No sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa No sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la abuela, también los oídos están a la cabeza Si la mano le duele la abuela, también los oídos están a la cabeza Si tienes con ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Si tienes con ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Si tienes con ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Si tienes con ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Si tienes con ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se va a emborrachar Lo que tienes son ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear Lo que tienes son ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear No te vayas de bailar, que ya lo que le gusta es parrandear ¡Negra! ¡Vaya! ¡Voy, voy, 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 voy! Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Vaya! ¡Voy, voy, 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 voy! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis ¡Oy, oy, 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 oy! Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño Y su acordeón ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este briquito, con este briquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Hey! 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 ¡Echale Luisito! ¡Suena de bonito! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Ya está aquí! ¡Qué sabor, tu venena! Alex Vard Y su ritmo tropicalísimo ¡Pa' que lo gusten! ¡Jujuy! ¡Hey! 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 ¡Se acabó! ¡Eh! Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional ¡Vamos! 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 Hay muchachas bonitas Que todas dan consuelo Y pasearla Y pasearla ¡Vamos! 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 5 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Y nos vamos a cambiar de gana sección En una noche estrellada Por las costas del Caribe Va cruzando el firmamento Un objeto luminoso Rojo, anaranjado y verde Que va volando ruidoso Por los cerros de Madrid En una noche estrellada Por las costas del Caribe Va cruzando el firmamento Un objeto luminoso Rojo, anaranjado y verde Que va volando ruidoso Por los cerros de Madrid De gatillo volador Amagando los extraterrestres Con un anten en la frente Y cuatro dedos en la nariz Con alas en las espaldas Y con los pies de codornil Y de gatillo volador Amagando los extraterrestres Con un anten en la frente Y cuatro dedos en la nariz Con alas en las espaldas Y con los pies de codornil Todo el mundo se ha pelado Por temor a los marcianos Solo allí quedó Mercedes Pues no supo a donde ir El marciano deslumbrado Solo le alcanzó a decir Mercedes 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 No, guácala, guácala ¡No me toquen! 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 ¡No! ¡No me toquen! 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 ¡No! ¡No me toquen! 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 Y hasta Abraham Bernal Daniel Margarito Amadeo Blusto Missa del Santiago Con Fernando Pedro Era un buen cantante Con Jesús Hernández El toro mayor Ya se adelantó Ahora desde el cielo Se escucha su voz Soy el aciringa, cumbia mar azul, también el cuinique, con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo, ahora ya están juntos, juntos con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo, ya se está formando el grupo completo Claro creer, y como no, si ya se encuentran todos los integrantes del conjunto mar azul Original, el señor Jesús Hernández, en paz descanse, en paz descanse Ya están en el cielo, ya están en el cielo, ahora ya están juntos, juntos con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo, ya se está formando el grupo completo Ya está Abraham Bernal, también Margarito, Amadeo Osbusto, Misa del Santiago Ya está Abraham Bernal, también Margarito, Amadeo Osbusto, Misa del Santiago Y José Tornes, con Fernando Pedro, que era un buen cantante, con Jesús Hernández El toro mayor, ya se adelantó, ahora desde el cielo, se escucha su voz Soy el aciringa, cumbia mar azul, también el cuinique, con mucho sabor Ya están en el cielo, ya están en el cielo, ahora ya están juntos, juntos con San Pedro Ya están en el cielo, ya están en el cielo, ya se está formando el grupo completo Y si no que lo diga, Chamin Ventura Estamos recordando a todos los compañeros de Junto ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Ayúbe! Esto es la sabrosura del acordeón oaxaqueño ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señor! 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 Mi cajela, mi cajela Que tú tienes alma mía Micaela, mi cajela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y me hace como tiquita Que tiquitiquitiquit. Que tiquitiquitiquit. Tiquitiquititit. Oye, ¿qué justo está este? Está bueno para gozar. ¡Gózalo, Bicaela! ¡Gózalo! Desde Chiapas Hasta Michigan ¡Góza, Jerry! ¡Allá en mi trón! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace como tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiqui ¿Cuántas veces te pedí que me dijeras si me amabas? ¿Cuántas veces te pedí que me dijeras la verdad? Me sentí morir de pena cuando supe tus mentiras y no te has imaginado lo que duele tu traición. Si una vez ya me pediste por amor te perdonara y hoy resulta que de nuevo me volviste a engañar. Yo ya no te quiero mujer mentirosa me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer traicionera me volviste a engañar Yo ya no te creo mujer tus mentiras me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer no te quiero Me volviste a engañar Me volviste a engañar ¿Dónde estás Ingraca? Si supieras Cómo me duele recordarte Y aún me queda aliento para cantarte Esto Con Playa Brava Tropical Música Si una vez ya me pediste por amor te perdonara Y hoy resulta que de nuevo me perdonara Y hoy resulta que de nuevo me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer mentirosa Me volviste a engañar Me volviste a engañar Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer traicionera Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer traicionera Me volviste a engañar Yo ya no te creo mujer tus mentiras Me volviste a engañar Yo ya no te quiero mujer no te quiero Me volviste a engañar Música Para bailar Rico Pero con sabor Música Música Siempre que llego un baile Escucho remo a sonar un buen cumbión Ay que suena este amor Y suena este padre Que soy contumbador Para bailar con las manos arriba Para bailar con el viento de la tira Para bailar poquito la noche Sin cruzar con codito la cena Música Música Repícame, repícame el timbal Música Repícame, la pongo a sonar Música Repícame, repícame el timbal Música Repícame, repícame el timbal Música Siempre que llego un baile Escucho remo a sonar un buen cumbión Música Ay que suena este amor Y suena este padre Que soy contumbador Música Bailar con las manos arriba Para bailar moviendo la tira Para bailar todita la noche Así cruzar con todita la cena Música 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 Repícame, repícame el timbal Música Repícame, la pongo a sonar Música Repícame, repícame el timbal Música Repícame, repícame el timbal Música 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 Y en esa noche Inigualable, incomparable En la música tropical del momento La esponja Música 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 Ocho Sale sabor, sale sabor Y así se baila Cojata Veracruzate No, 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 no Repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar La conga Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal ¡Eso es suyo, mami! ¡Eso es suyo, mami! ¡Eso es suyo, mami! En la playa se bañaba Una niña angelical Acariciaba las olas Su pintura es cultural Al enterar a la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, 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 tápame Tápame, tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, antes esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borrachito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita y se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer, ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer, la hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Macorinda contraataca Macorina, 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 Macorina Se acuerdan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, Macorina, Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina, Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sale calor, sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sálgalo! 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 por el ciruelo, yo me paseo por toda la costa chica, Santo Domingo ahí también por el ciruelo, pa' Pinote, pa' Collante y pa' Morelos, y los espero por allá por Corraleros, pa' Pinote, pa' Collante y pa' Morelos, y los espero por allá por Corraleros, y me regreso pa'l estado de Guerrero, en ese estado donde vive mi papa, y me regreso pa'l estado de Guerrero, en un poblado donde vive mi papa, estoy hablando de Coajín y Cuilapa, y la frontera que colinda con Oaxaca, estoy hablando de Coajín y Cuilapa, y la frontera que divide con Oaxaca, yo soy el negro afro mexicano, 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 yo soy el negro afro mexicano. que estoy hablando de Coajín y Cuilapa a Bienvenida, yo soy el negro afro mexicano. I ya Almighty, y la frontera que divide a啥 barbecue coajín o sea el túnel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.